Un saludo pajarero, seguimos aquí en Bella Vista, muy arribita de Minca, en donde seguimos pajareando en The Big Year Colombia, en el departamento de Magdalena, departamento número 30. Estamos con doña Mary Navarro, quien nos ha recibido muy gentilmente en su casa, donde hemos pecnotado, hemos dormido aquí, y en donde hemos desayunado, almorzado, tomado el mejor tinto del planeta, y pues queremos a través de estos micrófonos dar a conocer estos lugares en los que ayuda también al turismo comunitario, son personas locales que llevan toda la vida acá, y qué bonito es venir a incentivar y a dejar un granito de arena. Doña Mary, agradecerle por recibirnos, por esos platos tan ricos de comida que usted hace, nos acabamos de comer un almuerzo muy rico. Pero bueno, yo quiero que usted nos cuente un poquito sobre ese proceso que usted lleva acá, en su tierra, aquí está el café que usted misma cosecha, así que pues cuéntenos un poco más. No, porque le digo yo, no, gracias a tenerlos a ustedes acá, y no, en el café pues toca trabajarlo ahí lentamente, por ahora pues porque no hay como recursos para tener una, en donde se pueda, el secado que me cuesta como trabajo para, para secarlo, pero no, ahí va haciendo yo, no, me entiende de poquito a poco, pero ahí va, y no, yo lo seco, lo pilo, lo tuesto, lo muelo en el molino, cojo y lo peso, lo sello, presto una selladora, porque no tengo selladora, no tengo la máquina pues todavía para, pero ahí voy, ya tengo como 6 o 7 años de estar así, y a veces pues me va bien, como a veces me va un poco regular por la vaina y como no sale tanto turismo, ahora es que está otra vez como volviendo así, lentamente, no, todo bien, gracias a Dios, me ha ido muy bien a pesar de todo, pues me ha ido bien así. Bueno, pues les quiero mostrar, este es el café del cual estamos hablando, café, el buen aroma, en donde pues ella dice que no tiene obviamente las mejores maquinarias, pero pues cuando uno lo prueba, creo que uno dice, no necesita máquinas, sino el amor y las manos que usted tiene y las ganas, un café de exportación, así que pues invitados a todas las personas que vengan por Bellavista, que hagan su paradita aquí donde doña Mary y compren este café a los pajareros que son de buenos gustos, porque yo sé que los buenos pajareros y todos los pajareros nos gusta tomar buen café, así que invitadísimos a que cuando pasen por aquí paren y se tomen un buen café. Bueno, aquí estamos también incentivando y inyectándole a doña Mary un poquito de amor, aquí bueno, hay muchas mermeladas sembradas alrededor, en donde llegan algunas especies importantes que podemos buscar y también pues aquí hay un proyecto que sabemos que la pandemia lo paró, de hospedaje, de comederos y bebederos para los pajaritos, sabemos que hay más en un proceso, pero ¿cómo va eso? No, pues eso es lo que voy a aguantar y ahora otra vez en sí yo estaba cogiendo con fuercecita porque estaba vendiendo buena comida, tintos, jugos naturales de acá mismo, porque era de mora, de lulo, pero no, como ya fueron dos años ahí que se quedó todo eso ahí, entonces ya otra vez arrancando uno otra vez, como lentamente, como que sí, como que no, y ahí vamos. Bueno, pues vemos realmente que en esta zona mujeres al mando, en donde son ustedes las que le ponen el cariño a la cocina, a los lugares donde uno va y se amaña, pues doña Mary, esperamos que el turismo que se está volviendo a reactivar ayude y que se siga haciendo esos ingresos para que pueda terminar ese proyecto que, como les decía, ayuda muchísimo a la comunidad porque qué bonito uno poder venir a esta zona, quedarse a dormir acá y consumir todos los servicios de este lugar maravilloso tan tranquilo en donde pues el nivel de endemismo de las aves que uno viene a buscar acá, que para nadie es un secreto, pues es algo muy importante para Colombia y para el gremio pajarero. Bueno, usted tiene, si yo, no sé, vivo en Bogotá y quiero reservar un desayuno, un almuerzo y una comida porque vengo a pajarear acá, ¿hay algún número de contacto? Sí, el email tiene teléfono y se comunican, la llaman y todo eso y a veces me llaman un día, dos días o a veces llegan así, ¿tienes algo para preparar? Y claro, sí, yo siempre mantengo que uno tiene que el pollo, que la carne, que el huevo. Bueno, lo importante es que siempre hay. Sí, sí. Maravilloso. Doña Mary, agradecerle por recibirnos, no sé si de pronto quiere aprovechar para mandarle un mensaje a las personas que vean este video y quieran venir, algo que nos quiera contar. No, pues le digo yo que hay muchas cosas muy lindas acá, en la sierra y lo que son las aves y muchas flores que no hay en otra parte, ¿qué más? El café. Hay muchas cosas que uno no sabe hacer y uno las ha manejado y las ha hecho, pero se han quedado como estancadas ahí y no han salido como, como que no tienen salida eso ya. Entonces uno como que se aguanta no hacer más productos ni nada porque siempre nosotros tenemos una cotienda ahí que siempre mantiene con muchas cositas ahí que se vende, pero no, ya con todo esto pues está aguantado ahí. Bueno, yo creo que con estos dos años que se ha aguantado la cotienda y este proyecto alrededor de las aves, muy seguramente va a venir un 2022 maravilloso y esperamos que así sea. Así que invitar a todas las personas que pasen por acá a que no olviden llevarse este delicioso café, que ya lo probamos y la verdad es que está muy rico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.